Y aparecieron otras falsas víctimas de la masacre de Mapiripán ocurrida en 1997 en el Meta. La historia no la cuenta Julián Ríos desde los juzgados de Palo Quemado en Bogotá. Estas cuatro hermanas fueron enviadas a la cárcel por mentirle a la justicia. Se trata de María Teresa, Esther, Sara Paula y Luzmari Pinzón López. Las mujeres se habían presentado como víctimas de la masacre de Mapiripán Meta en 1997. Una juez les dictó medidas de aseguramiento y las envió a la cárcel del Buen Pastor. Se aceptaron los cargos de enriquecimiento ilícito a particulares, fraude procesal, falsedad material en documento privado y estafa grabada porque son bienes del Estado. Las mujeres aceptaron que entregaron información falsa para cobrar una millonaria indemnización al Estado por la supuesta muerte de unos de sus familiares en la masacre de Mapiripán. Estamos hablando de una suma de más de 3.500 millones de pesos, lo cual es una cifra errada, por eso he solicitado a la Fiscalía General de la Nación que tiene que vincular al colectivo de abogados. Las hermanas Pinzón son un nuevo grupo de falsas víctimas de Mapiripán descubiertas por la Fiscalía. La justicia ya había condenado a Mariela Contreras y a algunos miembros de su familia en este mismo caso.